A ver por ahí los papás que empiecen a preparar a los chiquitines que no se nos paren al centro de la pista Ahí a todos los papás nos aguarden a los chiquitines que estamos a punto de pensar Unos cinco minutitos más tardar y comenzamos con este bonito programa Así que papás agárrenos a los chiquitines ¿Dónde está la gente de Michoacán? ¿Sí? ¿De dónde más nos acompañan? Michoacán, la gente de Michoacán, ¿qué parte de Michoacán? Morelia, la gente de Morelia, muy bien, ustedes también amigos, amigas Morelia de Michoacán de este lado Amigos, amigas, quiero que le brindamos un fuerte aplauso a nuestra señorita quinceñera A Jeltsi, fuerte el aplauso, bonito el aplauso Hermoso el aplauso que se escuche para nuestra señorita quinceñera ¿Y los amigos de esta mesa? ¿De dónde somos? ¿De dónde ustedes son? ¡Puebla, la gente de Puebla! ¡Qué bonito! ¡Bienvenidos, buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Saludcita, cómo no! ¿Y ustedes amigos? ¿De dónde somos? ¡Puro Sinaloa, compa! ¿Y la gente de Michoacán, de Morelia o de qué parte? Sí, la gente de Michoacán, muy bien Bueno, estamos solamente a un minutito de iniciar el slide show producción Si nos hacen, si nos facilitan unas dos sillitas por ahí Para iniciar con el slide show Invitamos a los papás de nuestra señorita quinceñera A tomar asiento para apreciar lo que viene siendo el slide show Que ya tenemos listo para ustedes Por favor, amigos y amigas Me regalan otro aplauso para nuestra señorita quinceñera Para Jeltsi, que se escuche ese bonito aplauso Y bueno, nos preparamos solamente un minutito Le pedimos de favor, nos acompañe nuestra señorita quinceñera Y sus papás, estamos hablando de Angélica Pineda Y Marcelo Ortega También un aplauso para los papás de nuestra señorita quinceñera Fuerte el aplauso, bonito el aplauso Con este hermoso slide show Te cargué en mis brazos, lleno de emoción Y en menos de un segundo todo a mí cambió Te adueñaste de mi espacio y de mi tiempo Todo cambió y de repente No acabes en mis pasos ¿En qué momento creciste que no me di cuenta? Princesa mía Vuelas a alcanzar tus sueños Yo siempre estaré ahí Para bendecirte en todo lo que hagas Princesa mía Cuando vayas hacia donde vas Yo siempre estaré ahí Para bendecirte en todo lo que hagas En todo lo que hagas Todo cambió y de repente No acabes en mis pasos ¿En qué momento creciste que no me di cuenta? Princesa mía Princesa mía Vuelas a alcanzar tus sueños Yo siempre estaré ahí Para bendecirte en todo lo que hagas Princesa mía Vuelas a alcanzar tus sueños Yo siempre estaré ahí Para bendecirte en todo lo que hagas Princesa mía Vuelas a alcanzar tus sueños Yo siempre estaré ahí Para bendecirte en todo lo que hagas Princesa mía Vuelas a alcanzar tus sueños Vuelas a alcanzar tus sueños Yo siempre estaré ahí Para bendecirte en todo lo que hagas En todo lo que hagas